Hola Jorge, saludo especial para usted, para todos nuestros compañeros en la mesa de trabajo de Kickoff y por supuesto para todos nuestros televidentes. Pues bien, nosotros estamos aprovechando que América de Cali está haciendo su pretemporada aquí en la ciudad de Bogotá, jugando partidos amistosos y preparándose todo para lo que se viene en el año 2020. Teníamos que tener a uno de los protagonistas importantes de este equipo, Escarlata, uno de los refuerzos también que llegó al fútbol colombiano y que sin lugar a dudas va a ser muy protagonista en esta liga colombiana. A mi lado, Adrián Ramos, Adrián, muchísimas gracias y bienvenido a Kickoff. Un saludo para todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, Adrián, hablemos un poco precisamente de ese regreso, ¿está contento de estar nuevamente en Colombia, de estar con su familia y de vivir el fútbol colombiano? Sí, sí, la verdad, contento de volver a la América de Cali, volver a mi país y con muchas ganas de hacer las cosas bien y de poder tener mucho éxito con América. Bueno, y llegar al equipo de sus amores, equipo en el que pudo debutar, equipo donde logró ser campeón y equipo donde va a seguir haciendo historia. Sí, sí, la verdad, tengo muchos sentimientos con este club, con este equipo que desde niño es una pasión y tuve la fortuna de formarme en América. Después de debutar y ser campeón, la verdad, son muchos sentimientos y bueno, espero que todas esas alegrías que pude haber vivido puedan continuar y seguir teniendo mucho éxito. Cuénteme un poquito, Adrián, esos detalles, cuando se dio la oportunidad de volver a América de Cali, si estaba en Europa, ¿qué pensó? ¿Se emocionó? Bueno, yo siempre pensar de que algún día iba a volver a América, me daba mucha emoción, ¿no? Y aparte de eso, siempre tuve una buena relación con Don Tulio, hablábamos, sabíamos que era difícil que volviera, no este año, sino años atrás, por tema de contrato, por cómo estaba yo en mi carrera. Y bueno, sabíamos que se iba a dar y ahora que terminaba contrato con Granada, tenía la posibilidad de escoger dónde quería estar y bueno, la decisión se tomó junto con mi familia, mi esposa y mi representante, que siempre tratábamos de ubicarnos donde yo pudiera volver a disfrutar del fútbol. Bueno, ya que tocó el tema familiar, usted vive en Europa con su esposa, con sus dos hijas y nos contaba ahora que apenas la niña mayor, la hija mayor, logró aprender español cuando se fue a jugar al Granada, hablaba 100% alemán. Sí, sí, la mayor, mejor dicho, tuvo muchos años en Alemania y hablaba el español un poco raro, como decimos nosotros, era un poquito una gringa y bueno, el paso por España pudo fortalecer ese español que tenía y bueno, hoy ya lo maneja bien y bueno, agradecido, contento, por haber aprovechado la cultura española, la cultura alemana que nos ha servido mucho como familia. Claro, y para la educación claramente de las niñas. Sí, sí, exactamente, de conocer diferentes culturas, de, yo siempre digo, de escoger lo bueno de cada cultura y llevarlo y ponerlo en práctica. Bueno, Adrián, usted en Europa estuvo hoy en el Hertha Berlin, en el Borussia Dortmund, en Granada, como ya lo decíamos, cuéntanos un poco de esa carrera, ya 10 años en Europa, cuéntanos de los goles que hizo, háblenos un poco de ese partido que recuerda y de esos grandes momentos, ¿no? Descendió, ascendió con los equipos, usted sin lugar a dudas figura en Europa. Bueno, sí, yo creo que al llegar a Hertha, llegué a un equipo que venía de ser protagonista en sus años anteriores, pero habían tenido inconveniente y por ahí el año que yo llego es el año más complicado. Sí. Y bueno, a pesar de haber hecho un buen torneo, no alcanzaba para salvar la categoría y ellos seguían confiando en mí y después volvimos a subir, por ahí pude destacar más, el equipo iba estabilizándose, que era difícil también, y al final el Hertha logra estabilizarse en primera división. América campeón en 2008, va a Europa y regresa y también América recientemente campeón. ¿Usted cómo vivió esa final del 2019, claramente, América frente a Junior? Como hincha, me imagino. Sí, sí, yo después que salí de América siempre seguía los partidos como hincha en los momentos difíciles y bueno, con ese deseo, como todo hincha, de volver a ir a América peleando títulos, jugando torneos internacionales y esta final, como uno dice, me la gocé mucho, era uno de los que creía que después de estar en la final y el partido que jugaron en Barranquilla, América iba a ser campeón, se sentía y bueno, lo disfruté porque como hincha desde el 2002 no lo disfrutaba y de verdad que agradecido con el club, con los compañeros que le brindaron esa alegría a todo el hincha americano. Bueno, usted ahorita decía algo clave, volver a ver a América, un equipo grande, en los torneos internacionales, seguramente iban a ser protagonistas con la Copa Libertadores. Bueno, sabemos de la exigencia, de la responsabilidad que tenemos y nos estamos preparando para eso porque el hincha está muy ilusionado y sabemos que la Copa siempre ha sido una obsesión para el hincha americano y bueno, esperamos poder cumplir el primer objetivo que es de pasar la primera ronda y bueno, no podemos pensar más allá, ahora solamente es pensar el partido a partido y poder cumplir ese objetivo a corto plazo. Bueno, a nivel personal, ¿cómo están las condiciones médicas? ¿Todo perfecto? Sí, sí, gracias a Dios estoy bien, trabajando con mucha ilusión y con esas ganas de que ya empiece los torneos y poder participar. Bueno, Adrián, muchísimas gracias, de verdad, usted es muy amable, queríamos tenerlo en kick-off, en los micrófonos de WinSports y gracias de verdad por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos que este sea un 2020 lleno de éxito. Así va a ser, sí señor. Bueno, aquí teníamos a Adrián Ramos, refuerzo de América y Cali, ya lo decíamos, va a ser protagonista en este torneo, tanto en la Liga Colombiana como en la Copa Libertadores. Compañeros, yo me despido, pero ustedes continúen con más aquí en Kick-Off.